Amén, gracias hermanos, que bendición, vamos a ir a nuestro libro de Hechos capítulo 15 Ahí donde leímos ahorita la palabra de Dios juntos, Hechos 15 Hablando sobre las luchas en la moralidad, las luchas en la moralidad Y la semana pasada hablamos sobre lo que es, donde salen nuestros valores O nuestra ética de la palabra de Dios Hoy vamos a hablar sobre las tradiciones y prácticas de la iglesia Y que parte juega la iglesia en nuestra vida moral o nuestra ética cristiana Y que importante es este tema hermanos, creo que esa es la razón O más bien creo que esto nos va a ayudar a apreciar un poco más la iglesia y la importancia de la iglesia Otra de las áreas de las que se nutre la ética y la moral cristiana Procede de las tradiciones y prácticas de la iglesia Las tradiciones y prácticas de la iglesia fomentan y constituyen un estímulo para la vida en santidad Es aquel lugar donde los demás que creen como nosotros también van ahí Es aquel lugar donde vamos a agarrar ánimo de aquellos que quieren lo mismo Es la importancia hermanos de congregarnos como iglesia De estar juntos, cuán bueno es estar con todos los hermanos en armonía Y dice la palabra de Dios, es bueno hermanos ¿Por qué? Porque ahí agarramos ánimo de los unos a los otros Tenemos que lidiar con gente incrédula en el trabajo Tenemos que estar en diferentes lugares y diferentes luchas que vienen Aún de parientes, familiares Pero la iglesia, hermano, debe ser como un refugio Para el niño de Bas, Basquiat, el niño de Bas Como tanto para el hermano que ya tiene años de venir a la iglesia Debe ser un lugar donde podemos descansar Relajarnos un poco y saber que estamos entre un grupo de personas Que sentimos, creemos lo mismo y que queremos lo mismo en las cosas del Señor Las prácticas que fomentan una vida santa En ocasiones los creyentes interpretan erróneamente Como vida de santidad de un cristiano Determinadas tradiciones y prácticas que han aprendido en su iglesia Que siendo más o menos aconsejables No constituyen lo que define una vida de acuerdo a una ética y moral cristiana Les dije esto en breve, el otro día Algunas creencias dogmáticas de ciertas iglesias Tienes ciertos movimientos De que tienes que vestir de cierta manera Tienes que caminar de cierta manera Tienes que peinarte de cierta manera Tienes tantos detalles que se imponen sobre muchas personas Noten en el versículo 24 por favor Ahí en nuestro texto Hechos 15, 24 Dice así Vamos a imponer cosas que ellos van a querer proyectar Como si viniera de la palabra de Dios Y tenemos que tener cuidado hermanos No porque alguien se viste como un buen cristiano No porque alguien es fiel a su papel como cristiano De ser fiel a la iglesia No quiere decir que esa persona es una persona santa y piadosa La piedad y la santidad se practica más que nada Saliendo de esas puertas para allá Aquí todos podemos ser santos Aquí todos podemos ser buenos cristianos Mucha gente vive hermanos Midiendo su vida espiritualidad A base de como somos aquí en la iglesia Pero la realidad hermanos Aquí en la iglesia es una estación Donde les damos la herramienta Y les damos las verdades que le van a ayudar Para allá afuera poner en práctica Lo que hemos aprendido aquí Para vivir la vida santa y piadosa allá afuera En el capítulo 15 De este pasaje Pablo está haciendo referencia A un concilio o asamblea Que tuvo lugar en Jerusalén Con motivo de enseñanzas contradictorias Sobre quienes podían o no ser salvos En relación al cumplimiento o no de las tradiciones y prácticas Que se habían realizado en la iglesia Había gente que estaba imponiendo diferentes cosas Y estaban contaminando la salvación de las salvas El asunto giraba hermanos en torno a en sí Que era necesario la circuncisión O no para alcanzar la salvación Y ese era el tema que estaban tratando aquí Pero Pedro concluye Y quedó clarísimo Que las tradiciones y prácticas Eclesiásticas no salvan No porque usted canta en el coro Usted va a tener entrada al cielo No porque usted su jefe va a tener entrada al cielo No porque usted es miembro de la iglesia Va a tener entrada al cielo Pero jóvenes escúcheme por favor No porque todo el mundo le conoce aquí Hasta le hemos puesto sobre usted hermano Quiere decir que usted es salvo Debe ver fruto que es digno de arrepentimiento Cristo mismo dijo que por sus frutos conoceréis Y hermanos esa es la tarea de cada uno de nuestros Los padres que estamos aquí De velar por nuestros hijos De ayudarles a entender que no nomás Porque estamos en iglesia Y crecemos dentro de la iglesia Son salvos Ellos tienen que tener un encuentro personal Con Cristo Jesús Y la salvación es por gracia No es por lo que hacemos Y si usted y yo nos damos cuenta Hermanos hay muchos cristianos afanados Con lo que hacemos Más importante que lo que somos Y se envuelven y hacen Y se sacrifican Pero viven unas vidas tristes espiritualmente Como es que un líder Un capitán por decir Quiere tratar de traer niños Y llenar un vas Y ver vidas transformadas Pero en su propio carro Está escuchando música mundana Como un maestro de escuela dominical Pretende impactar vidas de personas Y ser una diferencia en la vida De diferentes personas Si el mismo no lee y ora Y camina con Dios O sea y ahí puedo seguir Y seguir y seguir El punto es este hermanos Que la gente nunca va a llegar A ser más de lo que los líderes son Nunca Y a los estudiantes del ministerio Que están entre nosotros No se engaña usted mismo Una posición no le da influencia No importa que posición tenga No importa que título tenga La influencia no viene a través De una posición O un título No viene a través de un diploma Aunque es importantísimo estudiar Y terminar la carrera de estudiar Y terminar sus estudios Para comprobar Que ya está listo Que ha estudiado Y ha sido comisionado O comprobado Que usted ha enseñado Su virtud de ser estudiante Y terminado lo que comenzó Pero ni aun eso Le va a dar influencia La influencia hermanos Viene a través de una vida Santa, piadosa Por ejemplo De ser un siervo A las demás personas Eso es lo que gana La influencia Pero muchas veces hermanos Muchos cristianos Luchan en esta área Y no llegan a entender La importancia De ser un buen cristiano En el sentido De lo interior Entonces aquí Es lo que estaba pasando Había luchas Entre que tenías Que ser sin coincidado O no Y pues entonces Que la salvación Implica eso No Entonces Pablo Tuvo que aclarar Y poner algunas cosas En orden Y por eso puso Hombres Que eran Buenos hombres En liderazgo Para poder gobernar Mejor la iglesia Como hemos leído En este pasaje Hermanos La iglesia Del primer siglo Tuvo que enfrentar Esta situación Relacionaron La santidad En la vida cristiana Con determinadas Prácticas Y tradiciones Que venían Practicando Los judíos Convertidos Dentro de lo que Es la ley Y trataron De imponerlas A los gentiles Convertidos Como requisito Ya se imagina Un judío Con todas las tradiciones Ceremoniales De un judío Imponiéndolas A un gentil Era Ridículo Era Manzanas Y naranjas Lo único Que los unía Era la fe En Cristo Jesús Pero aquí Tenían los judíos Imponiendo Esas cosas Como que si Para que tú Seas de nosotros Tienes que también Lucir como nosotros Ya imagínese Queriendo forzar A un gentil Andar como un judío Hermano No podía ser así Entonces Pablo Tiene que aclarar Algunas cosas Y este Y ayuda a la iglesia Entender hermanos La importancia De la fe pura La importancia De que la exclusividad De la salvación Es en Cristo Jesús Y este Y punto No hay necesidad De agregar La ley No hay necesidad De cumplir Otros requisitos Para salvación Y digo eso Con todo Porque estoy a punto De arrancar En el mensaje Quiero dar Una base Bíblica A donde estamos Aquí Porque dentro Del contexto Bíblico De eso se está Tratando Importante Hermanos Lo que vamos A hablar Ahorita No es para Salvación No es que Si usted Hace estas Cosas Usted Va a ser Un mejor Cristiano O no El que sea Usted Un buen Cristiano O no Eso lo va A hacer Usted En lo personal Con el Señor Su caminar Su diario Vivir con el Señor Su posición Personal De la separación Que es lo que usted Pone en práctica Que es lo que no Pone en práctica A este respecto Es muy interesante Hacer una comparativa Entre las normas Que se dictaron En la asamblea O la iglesia Y el resumen De la ley Que hizo Jesucristo Y vamos a ver Un poquito más Pero quiero que vean La culminación De la ley Cuando le preguntaron A Jesucristo Porque le quisieron Poner trampas Y queda esta ley Y queda la otra ley Y queda el guardar El sábado Y queda un montón De trampas Y el Señor contestó Con este versículo En Mateo Capítulo 22 Versículo 37 Mateo Capítulo 22 Versículo 37 Dice así Versículo 37 Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos Mandamientos Depende toda la ley Y que Los profetas Dios da la base A todo este argumento O más bien El fin de todo este argumento Y dice Dios Mira Quieren Quieren Batallar con esto Quieren Quieren Saber Cómo están Y si Quieren Cumplir O no Dice Dios Claramente Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Quieres saber Si estás bien Entonces Examina tu amor Hacia el Señor Y examina Lo que haces Para Él Si lo haces Debes hacerlo Con toda tu alma Con toda tu mente Amalo Esa es la culminación O el pináculo De la ley Ama al Señor Jesucristo Y todo lo demás Se va a poner en orden So hablando Poniendo todo eso En base Este Vamos a ver hermanos Un poco sobre el estímulo Para vivir en santidad Aquí es donde entra La iglesia Como una herramienta O un brazo De la palabra De Dios Que vamos a entrar Como es el El pilar O el fundamento Hermanos Es un Es el pilar Dice la Biblia Que es el La columna Y baluarte De la verdad No es la verdad No es la fuente De la verdad Es una columna De la verdad Y eso es importante Entender Cuál es el propósito De la iglesia Cuál es la razón Cuál es Cuál es Cuál es su Operación Fíjense en Segunda de Tessal Licenses Por favor Capítulo 2 Rápidamente Segunda de Tessal Licenses Capítulo 2 Versículos 15 17 Así que hermanos Estad firmes Y retened la doctrina Que habéis aprendido Sea por palabra O por carta Nuestra Y el mismo Jesucristo Señor nuestro Y Dios nuestro Padre El cual nos amó Y nos dio Consolación eterna Y buena esperanza Por gracia Conforte vuestros Corazones Y os conforme En Confirme Perdón En toda buena palabra Y que Y obra El estímulo Es declarado Aquí Ese es el fin Dios ha escogido La locura De la predicación Eso es lo que Dios Ha escogido 1 Corintios 1 y 2 Vayan ahí por favor 1 Corintios 1 y 2 1 Corintios 1 y 2 Por favor Dice ese versículo De Dios A la iglesia De Dios Que está en Corintio A los santificados En Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos los que En cualquier lugar Invocan en nombre De nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos Y nuestro Fíjense el versículo 21 Pues ya que En la sabiduría De Dios El mundo no conoció A Dios Mediante la sabiduría Agradó a Dios Salvar a los creyentes Por la que La locura De la predicación Y donde se predica En la Y donde se predica Hermanos Es en la congregación De los santos La iglesia La eclesía Los llamados Afuera Los creyentes En Cristo Ahí es donde se predica En la congregación De los santos Llamados afuera Fíjense En 1 Timoteo 3 15 por favor 1 Timoteo 3 15 1 Timoteo 3 15 por favor Dice así el versículo 15 Para que si tardos Sepas como debes Conducirte En la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Columna y baluarte De la que De la verdad So es la columna Que quiere decir El pilar Este Cilíndrico Como base Y capital Que sostiene Un edificio La iglesia No es la fuente De la verdad Ya lo dije La verdad Es la palabra De Dios Segunda Timoteo 3 16 Segunda Timoteo 3 16 Dice Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y última Para enseñar Para derogir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que El hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda buena Obra Y la exclusividad De eso hermanos Es hacia la Palabra de Dios No es la iglesia La fuente De toda verdad Es la palabra De Dios Por eso hermanos La importancia De predicar La palabra De Dios Por eso la importancia De exaltar La palabra De Dios Por eso la importancia De lo más importante En la iglesia Es la palabra De Dios Todo debe estar Alrededor de la Predicación Enseñanza De la palabra De Dios Que importantes Son aquellos Maestros Que importante Es aquel Hermano Que se para En el vas Y predica La palabra De Dios Que importante Es el ganador De almas Que lleva La palabra De Dios Sembrando La preciosa Semilla Por todo lugar Porque hermanos Es la palabra De Dios La base Es nuestra fe La palabra De Dios Pero la iglesia Hermanos Es el fundamento Verdadero Este Que 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 proyecta La verdad Es el instrumento Que Dios Ha escogido Para hacer El impacto A este mundo De llevar Su palabra Recuerda Que Dios Comisionó A la iglesia En el mandato De Dios A la iglesia Que dijo Ir por todo el mundo Y predicar El evangelio Es importante Entender hermanos Que la iglesia Tiene un papel Importante También Fíjense En 1 Corintios 3 11 Por favor 1 Corintios 3 11 Rápidamente Dice Versículo 11 Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que Está puesto El cual Es quien Hermanos El Cristo El papel De la iglesia Es apoyar La verdad Revelada Por Dios La verdad Que la gente Necesitaba En el primer siglo Es la misma verdad Que la gente De este siglo Necesita Hermanos Que la importancia Del elemento De la iglesia Hermanos Efectivo Una iglesia Fuerte Un ambiente Que se produce A través De la iglesia Que es un Algo poderoso Es una Es un grupo De personas Con una ética Moral Con una convicción Con una fe Proclamando la verdad Hermanos No hay algo Más poderoso Poderoso En nuestro tiempo La iglesia Viviente Poderosa Hermanos Es aquí Donde encontramos Refugio Donde encontramos Este edificación Para nuestras almas Donde vemos Vidas transformadas Es como un hospital Donde vienen Muchos enfermos Por necesidad Del gran doctor De doctores Es aquí Donde se habla De sus prescripciones De sus recetas Para la vida De como ayudarnos En nuestro matrimonio De como ayudarnos Con nuestros hijos Es aquí Donde los predicadores Nos retan Nos trae Un reto Para traer convicción A nuestro corazón Para ayudarnos A sacudirnos El diablo Y salir adelante En los caminos Del Señor Es el papel De la iglesia No solo Edificar al creyente Pero proclamar La verdad Predicar el evangelio Importante es Los líderes Los pastores Dentro de nuestras iglesias Que continúen Desempeñando Este mismo papel Para con Para con los hermanos De la iglesia De la congregación Importante es Los líderes De la iglesia Por eso Los requisitos De un líder Porque esto No es un club Social hermanos Este es el cuerpo De Cristo Importante es El testimonio Por eso A los jóvenes Le requerimos Una corbata Si van a servir Por eso Este a los mujeres Andan bien vestidos En traje Por eso Yo no aparecí Esta noche Aunque mañana Es el memorial De en short Y flip-flops ¿Verdad? Y ahora Le vamos a tener Un buen tiempo Pues que Tenemos libertad En Cristo ¿Sabe por qué hermanos? Porque si un abogado Va bien representable A una corte Y se pone de pie Cuando entra un juez Si un Si un maestro Va bien vestido Este a una universidad O etc Si requieren un policía Que ande bien brilloso Los zapatos Y bien peinado Y bien trajeado Y bien vestido Bien fajado Hermanos ¿Qué no somos Más importante Nosotros los cristianos? ¿Qué no es más importante La iglesia de Dios? Pero queremos Muchas veces hermanos Meter un ambiente De No es tan importante Alay se va No es Alay se va Cristo Dios Su vida Por esta iglesia Y si el dio Su vida hermanos Yo creo que merece Que más Con más diligencia Hermanos Andemos como cristianos Que importante es Hermanos El grupo de líderes Y los miembros De la iglesia Los miembros Deben de proteger La iglesia Deben de amarla De sostenerla Deben de apoyar A la iglesia Debemos de cuidarla De que no se meta Cizaña a la iglesia Debemos de cuidarla De chismear Y criticar La iglesia Porque esta es Nuestra iglesia Somos una familia En la fe Y si uno Es lastimado Y uno cae Todo nos afecta Mi hermano Y lo que deberíamos De hacer Como iglesia Es Si me prestan Ayuda varones Aquí por favor Póngase aquí En fila Por favor Agárrese Del brazo De ese estilo Por favor Así Como iglesia Para esto Sirve la iglesia Si yo voy Camino a caer Y me quiero caer La iglesia Está para Ayudarme Regresar No contrario A ver Empújame Y así Muchas son Las iglesias Un cristiano Anda un poco Malo O desanimado No espiritual Y que hacemos En vez de ayudarlo Y sostenerlo Que hacemos Lo empujamos Quítate aquí Ya No queremos No te queremos En la iglesia No al contrario La iglesia Es para Sostenernos Y cuando Venga los vientos Y las tempestades La iglesia Se agarra Y se mueve Y el diablo Quiere destruirla Pero hermano La Biblia dice Que ni las puertas Del Hades Pero las van Contra la iglesia ¿Por qué? Porque tiene esa confianza Mi hermano Cristo Porque siempre Va a haber un remanente Fiel Que se van a parar Firme con Cristo En la verdad Y se van a agarrar Del Señor Y esa es la promesa De Dios Vendrán los tiempos Vendrán las épocas Donde la gente Va a querer Escuchar Que le rasquen Los oídos Y que le hable Muy suavemente Pero siempre Va a estar la iglesia Mi hermano Hasta que venga Al rato Y ya no esté presente Pueden tomar asiento Gracias Esa es la imagen De una buena iglesia Pero sabe el problema De muchas iglesias Es que estamos así Mordiéndonos por atrás En la iglesia típica Todos entran Y no dicen Nadie Nada Se sientan Termina el pastor Y vamos Y nos ponemos A practicar A comer Tacos de que Ya bien lo saben Ya ve Ustedes quisieron Unos tacos De oveja La verdad Hermanos Es que la gente Necesita Una iglesia La iglesia Está compuesta De los que Oyen Y obedecen La verdad Hechos capítulo 2 Por favor Bien rápido Ya vamos A recta final Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 Versículo 37 Al oír esto Se compugieron De corazón Y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos Que haremos Pero le dijo Arrepentidos Y bautiz Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Versículo 39 Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamar Perdón Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Y con otras Muchas palabras Testificaba Y les exhortaba Diciendo Sed salvos De esta perversa Generación Así que los que Recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Y se añadieron Aquel día Como tres mil Personas Donde estaba pasando Esto En la iglesia Versículo 42 Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Y sobrevino temor A toda persona Y a muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Y vendían Sus propiedades Y sus bienes Y lo repartían A todos Según la necesidad De cada uno Y perseveraron Unánimes Cada día En el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De que Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Rico, pobre No importa Con todo el pueblo Y el Señor Añadía cada día A la iglesia Los que habían de que Mala iglesia Está compuesta De los que Oyen y obedecen La verdad No es un grupo Aristocrático Otro de los Pobres humildes Otros de los Que hablan inglés Otros de los Que no saben Hablar inglés No Somos un cuerpo En el Señor No hay excepción De personas No debe ser así Todos somos Un cuerpo en Cristo Y hermanos Cuando tenemos Eso como iglesia Dice Dios aquí Que el Señor Añadía a su iglesia Cada día Yo creo que Dios está en el cielo Diciendo Man Esto está bueno Les voy a mandar más Y voy a mandar más Y les va a hacer falta Un día esto Y les va a hacer Este joven Lo van a desarrollar Para que llegue a hacer esto Y esta parejita aquí Van a llegar a hacer esto Y este otro hermano acá Lo voy a llevar para allá Porque eventualmente Va a ser quizás Un diácono maestro Y este por acá Y el otro Y va poniendo Los que deben de ser salvos En su iglesia Es compuesta De los que obedecen A la verdad Número cuatro Como miembros Somos luminares Fíjense Filipenses Filipenses 2 15 por favor Rápidamente Filipenses 2 15 Como número 4 Pastor Don Nos perdió Estoy dando rápido Los puntos hermanos Para llegar a la conclusión Filipenses capítulo 2 Y ahorita voy a aplicarlo Hermanos Espérenme Estoy dando la base A lo que voy a decir Filipenses 2 15 Ya vamos a terminar Dice así Para que seáis irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación Maligna y perversa En medio de la cual Resplandeceis como luminares En el mundo Asidos de la palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano Ni en vano ¿Qué? Está hablándole a la iglesia Qué importante es entender Nuestro papel En el mundo No sólo nuestro papel En la iglesia Pero nuestro papel En el mundo Dios nos manda A hacer luminares Hermanos La sal de la tierra Eso quiere decir hermanos Escúcheme bien por favor Que Dios nos dé una iglesia Que seamos Lo que somos aquí Que seamos allá afuera Dios no busca perfección Busca sincera fidelidad Es todo lo que Dios busca Que seamos sinceros Honestos con nosotros mismos Que tratemos de agradar a Dios Que todo lo que hagamos En palabra o en obra Lo hagamos para la gloria de Dios Simplemente cristianos Obedientes a la verdad Luminando la luz La verdad Al mundo perdido Y Dios bendice Aquella iglesia Número cinco La iglesia debe conservar La verdad Otra tarea de la iglesia La iglesia debe conservar La verdad Segunda Timoteo 1.13 Segunda Timoteo 1.13 Por favor rápidamente Segunda Timoteo 1.13 Dice la palabra de Dios Retén la forma De las sanas palabras Que de mí oíste En la fe Y amor Que es en Cristo Jesús Dice claramente Dice Retén la forma Iglesia hermano Dios desea Se glorificado En nuestra iglesia Dios desea Ser glorificado En nuestra iglesia Dios quiere Ser glorificado Pero no va a ser glorificado Porque tenemos Un bonito grupo Que canta Un coro bonito No va a ser glorificado Por las sillas Que tenemos No va a ser glorificado Por este precioso Auditorio que tenemos Hermano Va a ser glorificado Cuando el pueblo de Dios Se levante Y deje de vivir Una vida de doble standard Dejemos de vivir Una vida de afuera Y otra vida dentro Dejemos de criticarnos Y mordernos en la espalda Y traicionarnos Sino entender Que todos somos imperfectos Intentamos orarlos Unos por los otros Tener todo en comunión Y no hay excepción De personas Aquí hay que saludar A todos Porque somos hermanos En Cristo Eso si Ahí se aplica Aquel dicho Dame tu mano Y mi hermano Serás verdad Que importante es Hermano La comunión Ese mismo espíritu Porque cuando llegamos A ser esa iglesia De no solo A este Entender nuestro papel De iglesia Entender que Debemos de compartir Ser obedientes A la verdad Y iluminar Es al mundo Pero de conservar Y retener Que quiere decir eso Hermanos De ejercitar Y memorizar Lo que estamos aprendiendo De meditar Lo que el pastor Predicó Lo que enseñó El maestro De ir a casa Estudiarlo De estar leyendo La Biblia De estar Buscando Este que Dios Nos ayude La tarea de esta semana Va a ser Hebreos 412 La próxima semana Vamos le estoy pidiendo A la iglesia Que vengamos El domingo La noche Listos para Memorizar Memorizado Hebreos 412 Eso yo doy Esa petición Verdad Y hay cristianos Que van a ser Oh pues que bueno Y va a llegar El siguiente domingo La noche Y van a decir Híjole pues ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero lo que está Diciendo aquí La palabra de Dios Es que una iglesia Bien agarrada Bien fundamentada Que donde todos Tenemos todo el sentido Este en un mismo sentir Y estamos creciendo Y estamos tratando De llegar a la A la perfección De Cristo Reteniendo la verdad Siendo iluminares Este mundo Obedeciendo la verdad Entonces hermanos Llegaremos a ser Una iglesia Poderosa Fuerte Para la gloria Señor Importante es hermano El papel de la iglesia Por eso Las reglas Y requisitos Ah pastor Ahí va otra vez Reglas Ah Otra vez ¿Por qué tantas reglas? Que por qué Esto y que el pelo Y que La falda Y que La corbata Y ¿Y por qué tantas cosas? Dice el joven típico No ha llegado a entender Hermanos Que las reglas No es lo que nos hace Ser espirituales O no Las reglas No es lo que nos lleva Hacia la perfección Las reglas Simplemente son Herramientas Para ayudarnos Mantenernos Adentro de los Preceptos Y principios De la palabra de Dios Les voy a hacer Una pregunta ¿Para qué está El semáforo? Alguien podría contestar Esa pregunta El semáforo rojo ¿Para qué existe? ¿Mande? Para detenerse ¿Verdad? Para pararnos ¿Verdad? Pero sabe que Ese semáforo No está ahí Para pararnos ¿Sabe cuál es El propósito De ese semáforo? No es para detenerlo Usted No para arruinarlo Para que usted Llegue tarde del trabajo No Está ahí Para protegerle Porque sin ese semáforo Pero es como Vemos las cosas Cuando llegamos Una luz Esa luz Esta es la que Tarda mucho A propósito La ponen esta Porque saben Que yo vivo aquí Y nos enojamos ¿Verdad? Ya está el cristiano Pegándole la Y en el disco ¿Verdad? En el CD Ahí tiene el hermano Velázquez cantando Y con más ganas No se cree Peor si tiene a Maura O algo Si no se cree Pero El semáforo No está ahí Para hacernos La vida imposible Estar ahí Para protegernos Pero el cristiano Típico Mira una regla Como ¡Ay! Quieren controlarme Le dice a un joven Córtate pelo ¡Ay! Ahí van otra vez ¡Uf! No andes con esa Señorita Solas ¡Ay! ¿Qué creen Que somos el diablo? Se le corrige A un hijo Alguien Una hija Y hasta los padres Se enojan ¡Ah! Pues ¿Qué creen? Que mis hijos ¿Qué? Son de Satanás O lucero ¿Qué? ¿Qué traen? Hermano No es que Pensamos Que los hijos Son diablos Y demonios Es que son No se crean No es que Pensamos Eso Hermanos Es que queremos Ayudarles A mantenerse Dentro De la medida De Dios De la palabra De Dios Por eso Los requisitos Por eso Líder Debería De venir A ganar Almas No es que Queremos Ser la vida Imposible Y queremos Imponernos Y que Es que Así va Ser No hermanos Es porque ¿Cómo Intentamos Influenciar Alguien Más Por el Camino De la Verdad Si yo No estoy Dispuesto A ser Un ejemplo En la vida De esa Person ¿Cómo Estamos dispuestos A enviar A otros A la guerra Y nosotros Quedarnos Atrás Bien Gracias El líder Verdadero No dice Ven para Allá Váyanse No el líder Verdadero Dice Vénganse Por acá Porque Hay Viva Por aquí Vamos Entonces Creamos Un ambiente Inefectivo En la iglesia Porque Entonces No estamos Siendo Los líderes Que deberíamos De ser Podrá Usted Ser Un tremendo Expositor De la palabra De Dios Podrá Conocer Las palabras En griega En latín En arameo Y en hebreo Y hablar Pero si usted No está poniendo El ejemplo Está quedando Corto Y no estoy Hablando De simplemente El sábado Porque el sábado Simplemente Es un día Que hemos puesto Pero un ganador De almas Es un ganador De almas Donde quiera Que anda En el trabajo En la tienda Por el camino En Hasta en Dunkin Donuts Aunque todos Los cristianos Están ahí Pero de vez en cuando Entra un incrédulo Ganar almas Y peor Si va a Starbucks Ahí si es un misionero No se crea Que estoy diciendo Hermano Es el ejemplo Hermano Lo que estoy diciendo Es No vamos a Es como usted Ve la iglesia La ve como una herramienta Una ayuda Para mí Para ayudarme Llegar A donde Dios Quiere llevarme O la ve como Un sistema De reglas Y requisitos Y que el pastor Y que el diácono Y que el maestro Y que el pastor De jóvenes Y que hay tantas reglas De que me libre Quiero estar libre Y ahora el mundo Ha creado una cosa De que yo necesito Ir a la iglesia Para orar a Dios Puedo orarlo Aquí en la casa Por eso la gente No viene a la iglesia Hermano La vida dice Que cada día Se reunían En las casas Cada día Hermano Nuestra 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 iglesia Solo va a ser Tan espiritual Como son Como es la asistencia De nuestra iglesia Es ahí la importancia De la asistencia A la iglesia No es por números Pero nomás pregúntese Esta mañana Tuvimos más de mil Personas aquí Y que están haciendo Tantas personas En esta tarde Y yo no quiero Juzgarlos Solo Dios sabe Lo que están haciendo Y que Dios les dé Su gracia Y les ayude Pero Dice la iglesia En hebreos Que no dejando De congregarnos Como algunos Tienen porque Por costumbre Se vuelve una costumbre Faltar a la iglesia It's ok I just won't go tonight No voy a ir Esta noche Y que fácil Es caer ahí Que fácil Es caer En ese ambiente Donde Es fácil No ir Pero viene De como Vemos la iglesia Es importante La iglesia O estamos gastando Nuestro tiempo Aquí Como dice en inglés Let's close the shop Y vámonos Será las puertas Y vámonos Porque aquí Estamos perdiendo Nuestro tiempo No hermanos Estamos perdiendo Nuestro tiempo Eso es lo que Dios Escogió Para nuestro tiempo Por eso hermanos Si usted tiene Una maña De faltar De veces ir A veces no De quejarse Cuando La predicación Es fuerte O Se pasa un poquito El servicio Si usted tiene Esas costumbres En usted Usted está enfermo Espiritualmente Hablando Y si no tiene Cuidado Va a comenzar A infectar A los demás Y Dios Habla de eso No tenemos tiempo Por estudiar Esa parte Esta noche Pero como es Que nuestro espíritu Afecta a los demás Mano Que importante Es la iglesia Es ahí Donde yo conocí A mi esposa Gracias a Dios Bueno en un campamento Pero por medio De la iglesia Es ahí Donde Nos conocimos Es ahí Donde fuimos Creados Centro de la juventud Que importante Es la reunión De jóvenes Cada sábado Ahí estaba Mi esposa Y yo Con unos Veinte Treinta jóvenes Más Cada sábado Cada sábado Y entonces Teníamos juegos No teníamos nada Nomás Oración Predicación Unos cantos Y vamos Pero que importante Jugó esa parte En nuestra vida En nuestra juventud La reunión De jóvenes Que importante La escuela Dominical Ahí es donde Crecimos Inconscientemente Aprendiendo Tantas verdades El Espíritu Santo Iba fortaleciéndose Y fortaleciéndose Muchas de las cosas Que yo sé Quizás un poquito De la Biblia O esta historia Lo aprendí En los miércoles Por la noche En los estudios Bíblicos Del pastor O en la escuela Dominical Inconscientemente Nomás presente Pero mi alma Iba siendo reforzada Animada Creciendo Qué importante Es la iglesia Es ahí Donde mis hijos Nacieron Es ahí Donde Me casé Es ahí Donde Servimos A Dios Juntos Es ahí Donde Vimos tantas Cosas Hace unos Recuerdo Una vez Que estaba Temblando Bien feo Ahí en California Y comenzó A temblar Todo el auditorio Y estábamos En la iglesia Y comenzaron A caerse Polvo del techo Porque estaba Fuerte Temblando En el edificio Y algunos Querían correr Pero algunos Nosotros Nomás nos Amarramos Y pues si Nos morimos Nos morimos Juntos Y los diáconos Todos querían correr Pero Entonces Nos agarramos Y ahí estábamos Nomás viendo ¿Verdad? Se va a caer Este asunto Recuerdo Una vez Se apagaron Todo Se fue La luz Y era un Servicio De la noche No había Nada de luz Completamente Oscuro Y era Durante el otoño Donde se Suscurecía Antes Entonces No podíamos Ni ver Enfrente Nosotros Y dijimos De seguro El pastor Va a cancelar El servicio Y no Vamos a tener Servicio Hermanos Ay Ay Y recuerdo Que el coro Salió a cantar En oscuridad Y cantamos Ahí una Que más o menos Salía Que nos recordamos Y cantamos Sin poder leer Nada Y luego Alguien le trajo Al pastor Una luz Una lámpara Y le trajeron Una de esas Megafons A predicar Así Y el auditorio Lleno de gente Cantando A himnos Al Señor En oscuridad Y otros Con su cigarro Digo Con la Con la Verdad Con el celular Prendido Y la luz Y tratando De iluminar El lugar Y luego Un hermano Vino Un generador De repente Salió Y pum Prendió Unos cuantos Focos Y ahí Estábamos tratando Y el pastor Predicando La palabra De Dios Y terminó Terminó Un poco más Temprano El servicio Pero ya Cuando terminó Estábamos contentos De haber estado En la iglesia Juntos en la oscuridad Se prenden Se prenden Se prenden las luces Dijimos Wow Y ahí vamos A la casa Contentos De que No importaba Que la luz Se fue Tuvimos servicio Como iglesia Que bonitas cosas Se experimentan En la iglesia Pero si no hubiera Iglesia Entonces Donde estaríamos Gracias a Dios Que hay una iglesia Donde podemos regresar Aun cuando andamos Lejos del Señor Y regresamos Y vemos rostros Que conocemos Que hemos visto Por años Y decimos Gloria a Dios Que los hermanos Han seguido fiel Y podemos regresar A una iglesia Así Yo le agradezco Mucho su fidelidad A muchos de ustedes Hermanos Tienen años Siendo fiel Yo sé que la vida No es fácil Yo sé que han tenido Pruebas y luchas Razones han tenido Por el cual Tirar la toalla Han tenido lastimadas Han tenido líderes Que nos han lastimado Les han fracasado Les han fallado Yo entiendo hermanos Ha sido difícil Especialmente Esta iglesia El diablo Ha querido destruir Pero hermanos Yo gracias a Dios Por el pueblo de Dios Que ha decidido ser fiel Venga lo que venga Y por su testimonio Cientas de personas Y cientas de personas Han sido salvos Y van a seguir Siendo salvos Hasta que Cristo Venga por su iglesia Padre Santo Bendice Tu palabra Señor Obedeos